hey qué tal amigos bienvenidos a mi android y con esta ocasión conoceremos los mejores windows para tu dispositivo android conoceremos windows como de linterna de personalización de clima entre otros y pues bueno si quieres conocerlos quédate viendo este vídeo y detenemos este vídeo que ya por nombre quit cámara como les dice su nombre pues es un wind jet para pues tomar fotografías rápidas o vídeo no de qué forma lo podemos aplicar nos vamos a nuestra pantalla de inicio ya sea que sea pues aquí le damos clic en la pantalla vamos a wing jets el enfoque foca cámara no quiero enfocar listo está y buscamos lo que viene siendo el wind jet no wind y wind y wind y dónde está está de acá está no podemos tenemos un icono ya sea de fotografía o de vídeo le damos clic aquí y como ven tenemos el wind jet de fotografía simplemente para tomar una fotografía rápida y es en un momento que necesitamos tomar una fotografía pues ya muy rápidamente no que nos que no que pues no no se den cuenta vamos no que una fotografía rapidilla y tal simplemente es necesario darle clic aquí y nos viva el celular y no sale una notificación de que se ha tomado una foto no vamos a darle clic aquí vimos que se ha tomado una foto de la tabla que está aquí abajo no con esa la tabla y pues rápidamente la tomó de igual forma pues podría tomar una foto aquí está donde está el icono le había clic aquí y listo no ya se toma la fotografía vibra nuestro dispositivo y la podemos ver como en esta y sin ningún problema lo ha capturado y pues bueno quiere ser un wind que les quería mostrar porque no va a ser bien en esos momentos que estamos rápidamente la cámara clic le damos un amigo hacemos con este segundo wind y yo a su nombre form club wind jet se encuentra de forma gratuita en la play store vemos que para aplicarlo solamente pasarlo a ponernos a pantalla y como vemos aquí tenemos un wind jet no de igual forma lo voy a redimensionar para que lo vean ustedes más grande no por acá y bueno es lo que viene siendo el wind jet es un reloj citó que muchos lo llaman el reloj citó el camaleón porque porque este wind se vaya a ponerlo de tal forma pues del cual paper no se pone en mi caso como vemos tenemos los mismos colores que el wall paper para que decir de esta forma conviene de una mejor apariencia a nuestro dispositivo no vemos que al darle clic podemos cambiar lo que viene siendo el tema la paleta de los colores vamos a poderlo cambiar o de igual forma podemos hacerlo como les dije camaleón para que pues sea como pues el color de wallpaper se va a aplicar a lo que viene siendo el wind jet no y aquí tenemos otras formas no para pues como contornear el texto o el o la hora aquí vamos a de igual forma poner lo que viene siendo si queremos la fecha o si queremos poner la siguiente alarma no podemos activarlo de igual forma y aquí pues ya son otras cosas que pues también lo podemos checar no pero como les digo el wind es dará una bonita apariencia en su dispositivo como les digo pues más que nada es como un wind jet camaleón vamos que está muy bien no y bueno vamos a pasar con el siguiente wind jet pasamos con este siguiente wind jet que ya por nombre de weather 360 se encuentra de forma gratuita en la play store y bueno igual forma tenemos unos wind es muy bonitos y podríamos decirlo con el estilo material design bueno para acceder a uno como vemos tenemos aquí gran variedad de wind jet tenemos pues de 2 por 2 4 por 3 4 por 4 y pues bueno vamos a usar el 4 por 4 para que lo vean más completillo no vemos que si lo ponemos no estará saliendo como lo queremos no para diseñarlo aquí podemos elegir lo que queremos ya sea un reloj analógico o un reloj digital y pues bueno podemos aquí elegir un poco el diseño como ven pues ahí está de igual forma puedo moverla aquí como ponerle el tipo de reloj no pero en especial a mí me gusta pues este no le queda de igual forma más bien le damos clic en esta parte y nos mandará como queremos lo que viene siendo el clima como queremos que el clima se muestre no a mí en especial me gusta mucho este diseño pasamos aquí y podemos cambiar el tema no pero pues a mí en especial me gusta pues podemos ir este tema o pues cada quien a su gusto no a mí igual forma también me gusta este como viene por defecto y ya simplemente que es para comer formato de ahora la localización si está mal y tal no simplemente le damos clic ya tendremos nuestro wind de clima muy bonito como bien ahí está vamos a dejar que enfoque ya lo tenemos no muy bonito y pues bueno esto es lo que viene siendo pues este wind es que pasamos por mostrarles y wind jet que ya pone un flash light 50 de forma gratuita tiene más de 100 mil descargas y una puntuación de 4 con 2 si accedemos a nuestra pantalla de inicio vamos que le damos clic le damos en wind jet y agregamos lo que viene siendo el wind jet de flash light no está donde está donde estás y aquí está no bueno como vemos tenemos unos iconos tenemos un acceso directo lo que viene siendo el wind jet vamos a darle clic aquí lo ponemos y nos será dejando pues poner un estilo no yo podemos aquí cambiar el botón que sea de una forma que salga de un lado del otro y podemos pues cambiarlo no aquí vamos a poner también clic mod aquí pues si lo que vamos a poner el rápido modo el pocket off y pues bueno tenemos diferentes opciones no ya que tengamos listas las opciones le damos aquí en don y ya tendremos el punto de aquí no corren en mí también se está como bien aquí está el wind jet puedo moverlo redimensionarlo y tal no está el wind jet y simplemente para pasar que para el interno le damos clic estar activo la linterna no como en esta un momento y ningún problema se activó no de igual forma de prioridad le puedo dar clic y pues se quita lo como no se apaga lo que viene siendo la linterna no esto pues en momentos que estemos en la noche en nuestro cuarto a oscura si queremos ver algo no sé pues podemos ponerlo sin ningún problema y pues bueno amigos aquí hemos llegado con este vídeo si te ha gustado por darme un buen like suscribirte al canal síguenos en todas nuestras redes sociales como en facebook en twitter en facebook me puedes encontrar comentarte y en twitter como romeandre25 de igual forma si tienes algún comentario pues déjamelo aquí abajo ayúdame con tu buen like que pues hemos visto en el canal que estamos creciendo somos más de cuatro mil personas así que muchas gracias y de donde nos vendrán algunas sorpresas hasta luego vamos a ver ¡Suscríbete al canal!